¿Por qué no tengo corazón así? A mí como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es bien frágil ¡Por eso la rompiste! ¿Qué estás haciendo, Yaquito? ¡Cansioncito nomás, mamita! ¿Qué canción que nada? ¡Revolución, mamita! ¿Por qué rompes el huevo? ¡La emoción, mamita! ¡Ahorita voy a comprar el huevo! ¡Rápido! ¡Ya, mamita! ¡Ven, ven, ven! ¡Un ratito, un ratito! ¿Qué cosa, mamita? En la pastita compras comino y pimienta, ajo y keo Pimienta, comino... ¿Qué cosa más, mamita? ¡No, no, no! ¡Ya no repito ya! ¡Más! ¡Estoy molesta! ¡Ya, ahí está! ¡Y flota, mamita! ¡Ya, toma, toma, toma! ¡Ahorita está! ¿Qué cosa me dijo? Pimienta, comino, huevo... ¡Ja! ¡Qué! ¡Ajo... ¡Ajo... ...quión! ¡Sí! ¡Ya lo hice! ¡Ya! ¡Huevo, pimienta, comino, ajo, quión! ¡Huevo, pimienta, comino, ajo, quión! ¡Huevo, pimienta! ¡Ay, qué cosa era! ¡Ya me acuerdo ya! ¡Ya no importa! Compraré lo que me acuerdo nomás ya... Dos horas después... ¡No, mi huevo! ¡No! ¡Mi huevito! ¡No! ¡Ahora mi huevito me va a pegar! ¡No! ¡No, ahora qué va a hacer! ¡Mi huevo! ¡No hay nadie! ¡Por eso me he salvado! ¡Ay! ¡Ya con... ¡Ay! ¡Mamita! ¿Qué pasa? ¡Nada, mamita! ¡Nada! ¡Ah, ya! entonces papá, pelas la mitad y pones a la huella ya ya la mitad ya la mitad ay casi me desconoce la mitad digo voy a pelar la mitad cual será la mitad la mitad por acusito que dicen ustedes estoy mal o estoy bien estoy bien que ha dicho la mitad yo la mitad dijo si o no o estoy mal que dicen ustedes dijo la mitad un saludo para Maribi Guaita y su hijo Antonio para Han Rondán Álvarez para Abel Mariluz Maiki no se olviden de suscribirse en el canal de Youtube para llegar a los 100.000 suscriptores no se olviden de suscribirse en el canal de Youtube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!